Quiero un amor, yo quiero alegría Alguien sincero, un gran compañero En mis pensamientos, sueño que es mío Muy lindo y bello, que sea mi dueño Yo quiero un amor, quiero un amor Me estoy enamorando, tu amor necesito Te quiero conmigo, ven dame cariño Si me quieres te aseguro, darte mi vida Mucha alegría, una fantasía Yo quiero un amor, quiero un amor Quiero un amor, yo quiero un amor Quiero un amor, quiero un amor Quiero un amor, yo quiero un amor Te diré como te quiero, te daré mi mundo entero Te daré feliz con este corazón Me haces falta en la vida, siempre quiero estar contigo Y contigo anhelado, seré dicho, seré muy feliz Quiero un amor, yo quiero alegría Alguien sincero, un gran compañero En mis pensamientos, sueño que es mío Muy lindo y bello, que sea mi dueño Yo quiero un amor, yo quiero un amor Te daré mi vida, yo quiero un amor En la vida, siempre quiero estar contigo Y contigo anhelado, seré dichosa y muy feliz Quiero un amor, yo quiero alegría Alguien sincero, un gran compañero En mis pensamientos sueño que es mío Muy lindo y bello que sea mi dueño Quiero un amor, quiero un amor, quiero un amor Yo quiero un amor, quiero un amor Quiero un amor, quiero un amor Yo quiero un amor, quiero un amor